Diego Bustos, han ocurrido varios hechos en nuestra ciudad y en este caso el subcomisario Diego Bustos es el jefe de la comisaría novena subcomisario, gracias por atendernos, Daniel se los saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bustos, ustedes intervinieron en la demora, digamos, en un primer momento de la persona acusada de matar a su hijo, ¿no? De Luchesi. Sí, efectivamente, el día domingo a la madrugada, sería a las 03.30 aproximadamente, el centro de operaciones nos solicita presencia policial en el espacio Mitre que está ubicado por la avenida Mitre y Doctor Domínguez, donde se estaba desasoyando un sesital, bueno, que estaría una persona que tendría que estar con detención domiciliaria. En el lugar se hace un procedimiento donde se procede a la demora de la ciudadana Luchesi, la que tendría que estar en su domicilio con la prisión domiciliaria. Por tal motivo, se traslada a la dependencia policial para realizarse las actuaciones policiales. Bueno, se da intervención a un juzgado, correccional, que en ese momento estaba subsobrando el doctor Cuello, él ordena que continúe con la detención domiciliaria y abajo la tutela de la proclitora. En el día de la fecha, el doctor Ortiz ordena inmediatamente la detención de la ciudadana y bueno, en los próximos minutos o en un rato, seguramente la van a indagar por la desobediencia de la orden judicial. Ah, perfecto. ¿La misma ya se encuentra detenida? Ya está detenida. En este momento vamos a prepararla a su favor. Ah, perfecto. Bien. Su comisario, ella estaba detenida. A ver, digamos, ¿usted tiene, por ejemplo, arrestos domiciliarios ahí en su jurisdicción? No, por el momento no. Este ciudadano estaría en jurisdicción de otra comisaría de la detención. Pero en el caso que los tuviera, ¿cómo los controla? Si es usted el que los tiene que controlar o el servicio penitenciario. No, no, no. Hay un oficio que es el que tenemos nosotros, el que ha librado la Cámara Penal, la Cámara Penal en febrero del 2017, donde se ordena la prisión domiciliaria. Y, sí, ahí nos manifiesta o nos dice o nos ordena en el oficio referente a un control, a un control que esta ciudadana cumpla con la medida. Claro. En este caso ha sido la madrugada, bueno, se ha retirado la madrugada. Está bien. El domicilio, según manifestación de la madre, porque la madre también declaró en la dependencia policial y cuando, es la última vez que la ve, cuando está descansando y, bueno, después cuando la notificamos nosotros de la demora que estaba en la dependencia policial. ¿Y ustedes la encuentran dentro del baile? Estaba en el interior, sí. Bien. El procedimiento se realiza en uno de los accesos del predio, digamos, del salón. Claro. Su comisario, lo que le quería preguntar era, ¿cómo se controla la prisión domiciliaria? No, se hacen recorridos. Ajá. Recorridos. No es una permanente, no hay un policía permanente custodiando la dependencia, sino que se hacen recorridos. Ah, perfecto. Eso es, claro, a criterio de que es de comisaría de cómo lo va a hacer. Exacto. No se especifica el oficio que yo tengo. Si hay otro, lo desconozco, el oficio que yo tengo para, en el expediente, dice eso. Muy bien. Y controles, controles, nada más. Perfecto. Su comisario... No hay una custodia permanente. Claro, sí, sí. No hay un policía o un efectivo permanente ahí en la casa, sino que de vez en cuando pasa la... Claro. Muy bien, su comisario, le agradezco mucho la información, ¿eh? Muy amable. No, por favor. Un abrazo, gracias.